Música Sí, sé que hace mucho tiempo no subí el video y no tenía pensado hacerlo realmente pero encontré unos libros viejísimos y son todos clásicos y dije, mmm, ¿por qué no? Así que, vamos La mayoría de los libros son viejos pero son clásicos Generalmente la mayoría son de una colección de obras perene Este pelo me está encomiendo La mayoría de los libros son así Son tapaduras viejos viejos, que no te das idea Este es el de Ana Frank Diarios y cuentos, sí, son todos clásicos y aunque no lo crean, yo no he leído nunca el libro de Ana Frank Sí, debería salirme de la fantasía pero no lo tolero no lo puedo superar, la fantasía La amo Y además siguen sacando libros de cazadoras de sombra Entonces Nunca tiene un final Nunca En fin Este es el de Ana Frank Me encanta Estos son libros que quiero leer La mayoría son clásicos pero hay muchos que no sé de qué se trata El de Ana Frank Sí, es la vida de Ana Frank Para el que no sabe quién es Ana Frank le dirían Google Ciudadela Este libro, por ejemplo, no lo conozco Ah, bueno, la mayoría viene también con esto que es re bonito que generalmente viene acá se ponen acá para saber de qué se trata y no tener que ver esto Pero bueno De hecho, se los debería poner, ¿no? Bueno Paja La Ciudadela Y se trata Ah, empieza No tiene prólogo O sea, empieza de una Capítulo primero dice El otro libro El otro libro es Por Dios Este es un personaje Parece un personaje de Game of Thrones O sea El nombre es Como para ser familiar de De Khaleesi Ravindranath Tagore Ah, sí Seguro que podía manipular dragones también Y es Gora Debería saber de qué se tratan Pero me cagaron que no tengan prólogos ni nada No sabes de qué se trata Me Y tienen Uy, qué Cuántas páginas Es súper ancho Y tiene una letra Súper chiquitita De Gustave Flaubert Flaubert Esta pronunciación, chicos No se las robo Y es Madame Bovary Es conocido Es más, creo que hay Una película En más En Netflix Creo que hay una película De Madame Bovary Supongo que Se debe tratar de este libro Si no, sería como Demasiada coincidencia Y como casi todas las películas Vienen de un libro Amigos Madame Bovary Creo que es la historia De una prostituta Si no me equivoco Chicos ¿Y si me equivoco? Estos Estos Ah, no sé si los voy a poder Nombres Está al revés Me encanta Estos nombres Seyus Piaseki Encima deben ser Autores de la puta madre Y estoy quedando como el orto Perdón En El enamorado de la osa mayor Y no creo que se trate de Astronomía Oh, sí De Ernest Hemingway Y por quien doblan las campanas Se llama este También es tapadura Porque Se ve que lo que importaba Era el contenido Porque no sé Uno ve esto Y dice Por donde doblan las campanas Y no sabe de qué se trata No tiene fotito Nada Y así No importa Me imagino que muchos Se han comprado Clima Y la osa mayor Pensando que Tenía que ver con astronomía Y Se encontraron con una novela Este donde doblan las campanas También es conocido Por quien doblan las campanas La mayoría son del círculo de lectores Este sí tiene dedicatoria No tiene prólogo Y empieza El poder Mágico De las pirámides Sí, lo tuve que leer al revés Porque, viste Una genia soy Y es de Max Todd y Greg Nielsen Este que lo había googleado Creo que se trata De una investigación Sobre el poder Que tienen las pirámides O sea, que las pirámides No solo son Una belleza arquitectónica Sino que cada una cumplía Un significado Un propósito Y por eso dice El poder mágico Como que Te dan energía Tengo que leer Y es de Alex Panshin Panshin Este también Se trataba de una Este es Un impresionante relato De las consecuencias Psicológicas Y morales De una adolescente Cuya educación Y ambiente Permanecen ciertamente En nuestro futuro Aunque con unos problemas Siempre actuales Ah, es Sí, ya me acordé Este libro Es como de Fantasía Porque habla Como Del espacio Ella Empieza a hacer misiones Del espacio Que es un rito De iniciación Para La especie Donde pertenece Pero tiene problemas Muy actuales De la adolescencia Porque por ejemplo A ella no le permiten Por ser chica Y piensan que Es inexperta Esto está bueno Hay que leerlo Es muy precoz Y muy así rápido Seguramente intenta Hacerlo mejor Pasa que tengo problemas De grabación Etcétera Pero Nos vamos Besitos